¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Ya estoy de vuelta aquí en YouTube para jugar Terraria, así que vamos a crearnos un personaje, lo único que me interesa es cambiarme la ropa. Ok, vale. Ya está. Bien, qué bueno. A ver, ropa, camisa... Ah, da igual. Crear. Santi. Me parece que sí, es esto. Y he estado grabando antes, pero ¿qué ha pasado? Que estaba grabando sin sonido. Toma ya. ¿Cómo te comes eso? A ver, ahora sí. Vamos a empezar. Tengo que comentaros una cosa que me ha pasado, que ha sido que me he cambiado de ordenador, me he comprado un portátil, ya haré la review. Y lo malo es que he perdido la serie de mods. Tenía... Tenía... ¿Cuánto tenía? Sí tendría por lo menos 4 o 5 capítulos grabados, pero al cambiarme de ordenador lo he perdido. Sí voy a tener que empezar una serie nueva. Me he creado ya... Bueno, me he creado no. Me he instalado otros mods. Y otra de las cosas malas, por así decirlo, que me ha pasado al cambiarme de ordenador, que... Eh, eh, eh... A ver si se parte esto. Que el tercer capítulo del Survivor de Slime también lo he perdido. Así que tendré que... No sé qué voy a hacer. Supuestamente no. Lo más seguro es que haga... Lo haga otra vez. Me lo pase otra vez el... Veré el vídeo. Veré las cosas que tenía y... Me lo pase otra vez. Y ya está, porque no puedo hacer otra cosa. A ver, cogemos esto. A ver... Voy a coger maderita. Eh, antes de... Si sabéis jugar... Antes de nada, perdón. Que me he quedado así un poco pillado. Si sabéis jugar a Terraria... Os lo agradecería un montón que me deséis consejos. A la mierda el conejo. Porque soy un negado. Llevo jugando hoy. Que me lo he descargado. Así que... A ver... Mira, aquí me mola hacerme en la casa. Así que vamos a cortar estos arbolitos. Así que lo dicho, si... Si sabéis jugar... Os lo agradecería un montón si me dais consejos. Porque es que yo... Soy un negado. Ven aquí. Ala. Vamos a coger toda la madera posible. Sé lo básico. Pero poco más. Sé picar. Obviamente. No sé... Hacer... Picos y todo eso. Eso no sé cómo se hace. No tengo, vamos, ni idea. Seguramente tenga que pedirle... Ayuda al pavo ese de ahí atrás. Con el cual... Con el cual vamos a ir a hablar ahora. Ven aquí, pavo. Ahí va. Dicen que hay una persona que te dirá cómo sobrevivir en esta tierra. Oh, espera. Si soy yo. Cachondo eres. En el subsuelo hay corazones. Y recoges las estrellas caídas. Podrás comprarlas. Vale. Eso también lo sabía. No te prisa en cogerla ya que desaparecen a la madre. A ver. Mucha forma de hacer que los demás son muy malos. No puedo, necesito baba. Una puerta. Bueno, vale, 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 vale. ¡Eh, eh, eh! ¿Esta cueva? Sí, yo soy así. Estoy construyendo la casa. Y al instante me voy a picar. Ya lo sé. No me matéis. ¡Monedita! ¡Soy un cofre! Tierra. Aquí hay otro. Poción curitativa menor. Moneda de plata. Moneda de cobre. ¿Qué hay aquí? Poción de rapidez. Y un boomerang de madera. ¡Qué bien, ¿no? Bien, ahora tengo que subir ahí a por ese cobre. ¡Anda! Es que hay otro ahí, pues no lo he visto. ¿Cómo voy a subir? Pues... Así. Haciendo una escalerita. Tipo Minecraft. Bueno, también podría hacer lo siguiente. Cría que... ¡Ah! Bien. Espérate, a ver si puedo... Bueno, tío. Vale, va, va. Ya tengo para... ¡Uy! Una de las cosas que me gustan de este juego es los saltos que pega el tío. Es impresionante. A ver... Aquí quiero esa arcilla. A ver. A ver si nos centramos. Vale, a ver. Vale. Esto es tierra, pero yo quiero la arcilla. No sé por qué, pero la quiero. Me motiva. Ahí va. Mmm, mmm, mmm... Si os gusta esta serie, decídmelo, dejádmelo en los comentarios y yo la sigo. También tengo pensado subir otro juego. Que ya lo veréis cuando lo suba. Porque es que lo estuve intentando subir el otro día, el jueves. Pero no sé por qué YouTube ahora no me deja subir vídeos. Porque me dice... Siempre me dice el servidor a dar una respuesta no válida. Y se cancela la descarga. Así que... No sé qué haré. Lo mismo... Mañana me pongo a subir dos vídeos. No sé cómo lo voy a hacer, pero intentaré. No, por lo menos en renderizar este ordenador tarda una infinidad menos que el otro. Me tarda... Un vídeo de media hora me tarda en... A lo mejor una hora o así. El otro es que... Hubo uno, no me acuerdo cuál, pero fue uno de Minecraft que... Diez horas. Vamos, una auténtica paliza al ordenador. A ver... Bien. Vamos a... Necesito... Bien. Tres antorchitas. Los champiñones estos sí me dan vida, ¿vale? Banco de trabajo. Esto es como una mesa de crafteo en Minecraft. Vale, de momento nada más. Vamos a hacernos dos puertas. Pared de madera. 24 mismo. Venga, vale. ¿Me echo las puertas? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Etsi! Se me ha ido el ordenador por pulsar donde no debía. ¡Ven aquí! Pulsar lo que no debía. Se me ha ido donde no debía. ¡Mira los conejitos encerrados! ¡Pobrecito! ¡Qué salto os pega el tío, la Virgen! ¿Por qué no me deja colocar la puerta? ¿Alguien lo sabe? Por favor, que me lo diga. ¿Por qué no me deja colocar la puerta? ¡Anda! Esto se coloca al fondo. ¡Qué guay! Vamos a dejar ahí una ventanita. ¡Qué guay! Oye, no está mal. Ya podéis ver lo novato que soy. Que me sorprendo por... Por los conejos que los matan de un golpe. O sea que... Bueno, si puedo, por no caer... ¿Por qué no me deja, tío? ¿Será algo que esté mal? A ver si ahora me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Esto para qué son? ¿La feyota? Se pueden colocar. No sé. Bueno, con el pico los mato de un golpe. ¿Y con la espada que es para matar no los mato o qué? No, por nada. Oye. A ver. Madre mía, qué novato. Doy vergüenza. ¿Cuándo es esto? Madre mía. Vale. Ahora aquí sí me debería dejar. ¡Vale! Necesita dos, ¿no? Tres. Cogemos la puerta. Vale, a ver. Ahora ya. Sí, yo soy así. Digo que voy a dejar la ventana y mía lo que... ¡Madre mía! Es penoso lo que me está quedando, ¿eh? Esto. No, lo dejaremos así. Que sea lo que Dios quiera. Vámonos a explorar un poquito. Champiñones. Cuevas oscuras. A las cuales vamos a ir. No hay nada. Arcilla. Tierra. Y agua. Vale, a ver. Vale, aquí nada. Solo hay agua. A ver si puedo subir, claro. Hay nada. Pues vale. Bueno. Bueno, estoy acostumbrado a Minecraft y le doy... En vez de darle clic derecho... Que es como se ponen aquí las cosas y todo... Le doy clic izquierdo. El problema de venir de Minecraft y jugar a Terraria. Mira, ya me viene un... Bueno, 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 bueno. Eso ya no me motiva. Eso ya no me gusta. Vamos a hacer un agujerillo aquí. Los ojos esos no me motivan para nada. Ven aquí, hojazo. Eh. Un zombi se ha hostiado. Sí, sé que... Lo que mejor es la espada, pero... Aquí estoy jugando yo y ahí... Lo mato como quiera, ¿vale? ¿Cuántas vidas le he quedado? 26. Es que además... Bueno, 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 bueno. Los que tienen ahí montados los zombis. Mirad aquí, de lo que tienen. Vamos, que tengo que ir picando así. Ya está. Bueno, ahí más cobre ahí. ¡Oh, Dios! ¡Hala! Cuchillas, ninja, monedas de cobre. Bueno, y lo pongo, Doc. ¿Cómo se motiva esta gente, hijo? ¡Madre mía! ¡Antorchica aquí! ¡Pasen los de WhatsApp! ¡De Scalimubi! Si no quito el árbol, no puedo hacer nada. He intentado coger este cobre y llegar a mi casa sin morir. Y aunque sea poquito, vamos a dejar el... ...capitulillo este aquí. Porque tengo que ver muchas cosas de Terraria. Esto es piedra. Vale. Tengo que informarme de muchas, muchas cosas. Y no sé cómo me las voy a pañar. Bueno, si te quitas mejor, ¿eh? Cualquiera se mete ahí. ¡Madre mía! ¡Corre, corre! Bueno, tendría que ir a buscar... Voy a poner una aquí. Y otra aquí. Eso ya... Ya veré lo que hago con eso. Voy a ir a buscar a ver si encontrase... ...estrellas de esas que caen al suelo. Bueno, y si encuentro de esto, pues mejor hoy. Más cobre por aquí. Vale. Ya no hay nada. Este es el baúl del principio. Efectivamente. Vamos a hacer todas las que podamos. ¿El baúl se puede ir? Espérate. Vamos a poner luz, hombre. Hombre, picar no creo que se pueda picar. Vale, nada. Vale, pues vámonos. ¡Eba! Bueno, pues... Lo dicho, chicos. Vamos a dejar aquí el vídeo. ¡Yuhu! 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 Bueno, un ojo en mi casa. ¿Tú qué haces aquí? Esperad, chicos. Un momento que me llaman. Bien. Qué inoportuna en la gente. ¿Qué ha pasado? Pues... Lo que os imaginaréis. Ahí está. ¡Madre mía! ¡Capullo! Bueno, chicos. Pues vamos a ir dejando el capítulo aquí. Yo creo que hay algo hecho para ser un novato. Ah, bueno. Voy a intentar hacer un horno. Lo que pasa es que no sé cómo se hace. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No puedo. ¿Cómo se hace el horno? Dejarme en los comentarios algunos si sabéis de Terraria. Porque si no... La cosa va a estar muy mal. A ver, que voy a matar al... Vamos a matar a este... CanSino. Que no tengo ganas de... Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué es esto, chaval? Ahí, Arraya. Criticazos. Bien, y se me mete un ojo de las narizas. Bueno, chicos, lo he dicho. Vamos a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Votad el vídeo. Me gusta favoritos que os habéis caído un montón. Y en este caso a mí. Que estoy empezando como aquel que hice. Me despido de todos vosotros. Adiós.